En algunos momentos sufrió de matoneo por su atractivo físico. A un punto yo me sentía todo lo contrario, entonces yo incluso andaba con los labios así, metidos hacia adentro porque iba al colegio y me decían, ay, boca de negro, bimbón. Eso sí que me ponía triste a mí, pero él casi no se quejaba. Él poco lo expresaba en la casa. Y él por la talla que tenía, pues se sabía defender y tenía un grupo de compañeros y amigos que lo apoyaban mucho él porque él nunca andaba solo, siempre andaba con dos o tres compañeros que fueron muy buenos amigos de él y lo apoyaba en eso. Precisamente en la época escolar tuvo que enfrentar situaciones muy desagradables. Me tenían rabia algunos compañeros, algunos otros jóvenes. Entonces eran más grandes que yo y en una de esas, a ese le gustaba quizás la novia que yo tenía y me tenían rabia. Y esos eran del grupo de los que me decían carniña y todas esas cosas. Y un día yo salgo del colegio y él llega con una pistola y me la pone en la cabeza. Hasta que de pronto mi novia, que estaba como detrás mío, se coge mucha rabia y le tumba el arma y se la tira por el suelo. Tuvimos que andar, durar como tres o cuatro días yendo a llevarlo y a traerlo porque los muchachitos seguían con problemas. Inclusive fuimos a la casa de ellos, los denunciamos. Y además, ¿cómo dejaban un muchacho de escuela llevar un arma al colegio? Desde muy joven soñó con ser actor. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos más pequeños, él me decía a mí, hermana, ¿quieres ver que te regañen? Y se ponía a llorar y le empezaban a salir lágrimas. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Y yo no le había hecho absolutamente nada y me regañaban. Me decía, ¿qué le hiciste al niño? ¿Por qué está llorando? Estaba actuando. Por ahí a los 13 años, sí, yo dije, wow, quiero ser actor. Y como que me lo imaginé así y lo fui haciendo, ¿no? Como trabajar en televisión, hacer películas. En algún momento pensó en ser básquetbolista, pero al final se dio cuenta de que tenía madera para otras temáticas. Y se la pasaba jugando todo el tiempo, todas las noches con los vecinos, trataba practicando. Jugué en la selección Atlántico, pero chupaba mucha banca. Entonces, en algún momento me di cuenta que eso no era lo mío porque yo medía unos 70 y ya habían chicos de 15 años que ya estaban por los dos metros casi. Entonces, yo dije, yo aquí no voy a triunfar y esto no es lo mío.